Hay presencia permanente de elementos de protección civil municipal en las tres principales presas del municipio de Durango, además de las zonas de Tres Molinos, Garavitos y El Tunal, con el objetivo de brindar seguridad a los visitantes, informó el director de la dependencia. Ya empezamos a trabajar en operativo, el personal estará trabajando con vigilancia, presencia permanente, lo que es las tres presas principales aquí del municipio, Guadalupe Victoria, Peña del Águila, Santiago Vallacora, estaremos en Tres Molinos también, estaremos en Garavitos, estaremos en los desfogues del río Tunal, todo lo que es aquí Ferrería, precisamente para estar dando atención a la ciudadanía y también estaremos atendiendo a las propias ciudades, los lotes baldíos, los incendios, los panales de abejas, estaremos en las carreteras, también en apoyo a los turistas, al apoyo a lo que son los migrantes y también estaremos haciendo recorridos en lo que son las centrales de autobuses y las centrales de autobuses alternas, que son privadas o particulares, que de alguna manera hacen viajes a Estados Unidos y que también llegan aquí a la ciudad. También estaremos atendiendo muchas de las llamadas que nos hacen para lo que son los percances propios domésticos, como son tanques de gas y algunas otras circunstancias por ahí. Sin embargo, estaremos trabajando muy atentamente a las 24 horas del día, el personal no está de vacaciones, las actividades administrativas tampoco dejan de estar aquí, vamos a estar abiertos para actividades administrativas lunes, martes y miércoles, jueves y viernes sí es descanso para el personal, pero el sábado aquí estaremos otra vez trabajando para atender a las necesidades de la ciudadanía. Con imágenes de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado. Donato Herrera, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado.